¿Qué es Hamas? Hamas controla la Franja de Gaza desde 2007, después de ganar las elecciones en 2006, y ha llevado a cabo ataques contra Israel en el pasado. Hamas es un grupo político y militar palestino que tiene como objetivo la liberación de Palestina y poner fin a la ocupación israelí de la Palestina histórica. Es considerada una organización terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos y los de la Unión Europea, y considera a Israel un proyecto colonial sionista occidental. Por no contar con un ejército en Palestina, se han formado fuerzas de resistencia en contra de esta colonización, algunas adscritas a partidos políticos, pero que no forman parte de un Estado palestino. Una de estas fuerzas de resistencia es Hamas. Su nombre significa Movimiento de Resistencia Islámica, y en árabe se traduce como entusiasmo. Este grupo no está adscrito a los acuerdos de paz de Oslo, que prometían un Estado palestino independiente y nuevas negociaciones sobre los asentamientos ilegales, Jerusalén, los refugiados y las fronteras. Ninguna de estas promesas fue cumplida. Un vocero de Hamas dijo al Yacira que lo que buscan con estos ataques es que la comunidad internacional detenga las atrocidades en contra de los palestinos y sus sitios sagrados, en especial el recinto de la mezquita de Al-Aqsa. Para Hamas, el asedio israelí a Gaza y Cisjordania es violencia, y la contraofensiva es una reacción a esa violencia.